Tu micrófono. Vamos a comenzar porque no queremos abusar del tiempo de las personas que han llegado puntuales. Queremos contarles que hoy es el día de la libertad de prensa, entonces todo el día hemos estado en diversas actividades en las otras universidades, conversando sobre este tema y bueno, esta presentación es especialmente para la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades y también para otra gente de otras instancias de la UNED. Les prometemos durar 30 minutos en la presentación y después vamos a abrir un periodo de preguntas y respuestas, entonces pues en el nombre de UNDA UNED y de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, les agradecemos muchísimo que estén aquí. La presentación va a ser muy concreta, muy puntual, nosotros mandamos el documento de la ley participativa, también la pueden accesar en el sitio web. Pero la idea es que ustedes salgan de aquí, acérquense un poquito para que podamos vernos más con una noción de cuál es el contexto de la distribución del espectro en Costa Rica y cuál es la propuesta del Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación, que es un movimiento donde hay representantes de todas las universidades públicas y de diferentes sectores. Entonces, un poco cuál es el contexto y el estado de la cuestión, nosotros encontramos a lo largo de los años que llevamos trabajando en radio y televisión de servicio público, una falta de acceso y un no aprovechamiento de las frecuencias para diversos fines. También hay una ausencia de una gestión estatal para administrar este bien que es demanial, que es digamos de interés público. Por otro lado, pronto en el 2017 se va a hacer el proceso de digitalización, de cambio a la televisión digital y hay mucha concentración de frecuencias en pocas manos. Bueno, también hay hallazgos muy interesantes pero muy preocupantes cuando uno empieza a estudiar el marco legal que hay en el tema de radio y televisión en Costa Rica. Primero que todo tenemos una ley que data de 1954, o sea imagínense el brinco tecnológico que hay entre lo que había en 1954 y lo que hay ahora. Y más preocupante que eso, es que esa ley que nació teniendo 26 artículos, o sea es una ley bastante esquelética, además se le quitaron 13 de esos 26 artículos con el contexto del Tratado de Libre Comercio. Y no existen procedimientos ni plazos definidos para el otorgamiento de las concesiones, en otras palabras las concesiones se van renovando automáticamente, constantes, o sea cada vez que se van a vencer simplemente se renuevan y no se cuestiona si se están usando o no se están usando, para qué, etc. Hay unos impuestos totalmente desactualizados, en el caso de la radio lo que se paga al año por el uso de una frecuencia comercial son 3 mil colones y en televisión 167 mil colones. Los taxistas pagan más por el uso de la frecuencia de los taxis que cualquier canal de televisión son emisoras de radio y no hay mecanismos de participación ciudadana para la definición de políticas y la planificación estratégica del uso de un recurso que es por demás escaso, que es el espectro radioeléctrico, sólo caben 34 canales de televisión y 101 emisoras de radio, eso es todo lo que cabe. Entonces ese espectro tiene que usarse de la mejor manera para que todos y todas participen en él. Al no existir mecanismos, que el Estado no cuenta con una ley actualizada, moderna, hay una subutilización de las frecuencias y esto, ¿a qué nos referimos con subutilización? Por ejemplo, en AM siete frecuencias o seis frecuencias repiten el contenido de una de FM o por ejemplo no cubren la cobertura, digamos territorial para la cual fueron asignadas y otra serie, digamos de asuntos, por ejemplo emisoras que se prenden y se apagan o que sólo hay una computadora pasando música, ¿verdad? Hay una subutilización y por otro lado, hay digamos de manera sistemática una forma de ignorar otras maneras de radiodifusión, como podrían ser la radiodifusión sonora y televisiva pública y comunitaria, en Costa Rica, ¿verdad? Al no estar establecido por ley la creación de este tipo de medios, no hay mecanismos para asegurar la reserva del espectro para estos fines ni tampoco maneras de fortalecer una diversidad mediática que no sea 100% la comercial. También hay una ausencia normativa frente al proceso de digitalización y esto quiere decir que por ejemplo un concesionario que tiene una frecuencia análoga en el momento que se digitalice no está claro si esas subfrecuencias que van a salir a partir de ese proceso las tiene que devolver, las puede usar, las puede usar para los mismos fines que está usando el canal análogo o cuál sería el mecanismo de redistribución. Bueno, aparte de lo que ya hablábamos de que es una ley súper vieja la que rige este país, además es muy permisiva y tal como les decía anteriormente, el panorama empeora cuando en el 2008 se aprueba la ley general de telecomunicaciones, porque esta ley declara que la radio seguirá rigiéndose por la ley de 1954 pero dejó intactas todas las omisiones y deficiencias que tenía esa ley antigua y derogó 13 de los principales artículos, por ejemplo, se derogó todo el procedimiento bajo el cual se decidía cómo se otorgaba una concesión que estaba medio definido en la ley de radio vieja, se derogó. Entonces ya no hay procedimiento, si en este momento hubiera frecuencias libres no hay cómo entregarlas, no se sabe cómo. Y además derogó cosas estratégicas, por ejemplo, había un artículo que decía que el 65% de las acciones de cualquier emisora de radio en Costa Rica deberían ser de empresarios nacionales, eso se derogó. Y ahora tenemos una concentración enorme en manos privadas extranjeras además. Además se derogó el artículo que decía que si por seis meses una emisora no transmitía, esa concesión se le podía dar a otra persona, eso también. Entonces vean qué preocupante lo que se va eliminando. Por otro lado es importante aclarar que con este tratado, digamos, estas leyes de implementación, la Ley General de Telecomunicaciones, sí establece mecanismos para entregar concesiones para otros fines que no sean el uso de la radio y la televisión, por ejemplo, para telefonía celular o por ejemplo, para telefonía inalámbrica. Es decir, ya existe una legislación que sí establece plazos, montos y procedimientos de concurso y el uso de esas frecuencias se paga y se paga muy alto al Estado. Entonces, dejando este artículo que dice que todo se rija por el 54, de alguna manera se mantienen estos cobros del artículo 18 que establecen sumas ridículas. Entonces, nosotros como Onda UNED, como Escuela de Ciencias Sociales y ahora como Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación, hicimos durante seis años varios estudios, investigaciones, entrevistas en las comunidades, hicimos sondeos en las comunidades para ver cuál era, digamos, la recepción de las diferentes transmisiones de radio y de televisión, porque no existía ningún documento oficial entregado por la SUTEL, donde se dijera cuál era el uso, quiénes eran los concesionarios y cuáles eran las frecuencias que estaban asociadas a esos concesionarios. Entonces, en este proceso de reflexión de seis años, nosotros a través de medios de servicio público universitarios empezamos a pedir que esa información se hiciera pública, porque había sido declarada muy estratégicamente por varios años como una información privada. Y confidencial además. Confidencial, exactamente. Entonces, empezamos este proceso en el cual fuimos articulándonos con diferentes sectores, sectores, por ejemplo, artistas, gente de los sindicatos, ambientalistas, grupos de mujeres, académicos, periodistas y una serie de personas que tenían la noción de la relevancia de este tema para cualquier proceso que se quiera desarrollar en este país. Y ustedes saben, por ejemplo, que colocar un tema que le interese a la Escuela de Ciencias Sociales, pasa porque si el medio comercial quiere o no, pasa porque si es, digamos, estratégico, político o no. Es muy difícil que los diferentes sectores tengan espacios para participar. Y en este contexto, digamos que luego se fue esclareciendo con los documentos, informes de la SUTEL, de la Defensoría de los Habitantes, de la Procuraduría y con las peticiones que le hace la misma Procuraduría al gobierno de hacer un proyecto de ley para este tema, nosotros encontramos mucha coincidencia en los números de lo que veníamos especulando de cuál era el uso de este espectro, ¿verdad? Entonces, elaboramos este proyecto con un equipo de personas donde hay académicos de la Universidad de Costa Rica, también personas de la Universidad Estatal a distancia, abogados, técnicos especializados en el tema, digamos, de telecomunicaciones y sobre todo basamos este documento en los 10 principios del derecho a la comunicación. Estos principios fueron declarados por diferentes instancias, sobre todo una que se llama Proledi, que es el programa Observatorio de la Libertad de Expresión de la Universidad de Costa Rica, que ha venido trabajando a lo largo de muchos años el tema de la libertad de expresión. Entonces, articulamos a todas las universidades y articulamos a diferentes sectores para poder redactar este documento que hoy les estamos presentando. ¿Y cómo garantizamos precisamente lo que hoy se está celebrando en Costa Rica, la libertad de expresión? La única forma de garantizarlo era que este proyecto de ley estuviera basado en todos los convenios internacionales de derechos humanos que Costa Rica ya ha firmado. Es decir, todos estos que están mencionados acá, son convenios internacionales que Costa Rica ya firmó y que en este momento no se están cumpliendo, porque tenemos que preguntarnos si la libertad de expresión en este país acoge a todos y todas, o si sólo las personas que tienen medios de comunicación están pudiendo acceder a ese derecho en nuestro país. Y es precisamente por eso que tenemos que efectuar una norma, una legislación que permita hacer que la Convención Americana de Derechos Humanos, que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que la Convención sobre Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales de la UNESCO, que la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y la Declaración Conjunta sobre la Diversidad en Radiodifusión de las Relatorías de la Libertad de Expresión de la ONU, se cumplan, ya esos pactos están firmados, pero no hay cómo cumplirlos, porque si a un medio de comunicación no le da la gana pautar X noticia, simplemente no sale. Y si cada día más medios de comunicación están en menos manos, esas manos tienen la posibilidad de decidir qué se discute y qué no se discute en este país. Algunas, digamos, de las definiciones que tienen estos instrumentos internacionales, que hoy hemos ratificado, incluso con la visita del relator de Naciones Unidas para la Libertad de Expresión, tienen que ver con definir la libertad de expresión, no sólo como un derecho de los periodistas a emitir información sin censura previa, sino como una potestad de la ciudadanía, no sólo de recibir información, sino que esta información sea diversa, sea plural, sea pertinente para sus vidas, tenga que ver con su cotidianeidad y también tiene que ver con el derecho de la población en general a emitir informaciones, sin que este proceso de emisión de informaciones pase por una mediación de pago. Cuando aquí se habla, por ejemplo, de que hay muchos programas de radio, por ejemplo, programas de salud o programas de atención legal, recordemos que estos modelos de programas siempre pasan por el tema del pago, es decir, es un grupo de ciudadanos o un ciudadano que paga por el espacio, que vende pauta y que le tiene que distribuir la mitad de la pauta, en algunos casos, a la emisora que le está dando el espacio, con la excepción de los poquísimos medios de servicio público que más adelante les vamos a definir, digamos en cuanto a porcentajes. Sí, hablamos, bueno, para hacer estos datos que les vamos a presentar, revisamos el Atlas AM, FM y TV de la SUTEL, que es el único documento público que dice de quién son las frecuencias de este país y además no está, o sea, todos los países, yo puedo revisar ese documento en El Salvador, en Guatemala, en cualquier país de Centroamérica, pero en Costa Rica no está publicado, hay que ir a pedirlo al Ministerio, o sea, vean lo mal que estamos. Los informes de la SUTEL sobre cobertura de radio y televisión, esos que habían sido declarados confidenciales, explíquenme ustedes por qué. El informe de uso y asignación del espectro radioeléctrico del PROCIC, aquí de la Universidad de Costa Rica, el informe de ocupación de frecuencias de servicios de radiodifusión televisiva de la SUTEL, los informes de la Contraloría General de la República, que es muy clara en que se necesita una nueva ley de radio y televisión en Costa Rica y una investigación sobre el estado de la radiodifusión en Costa Rica, realizada por la Red Mica. Algunas de las cosas que más nos han preocupado como movimiento, es primero que lo local sea totalmente ignorado, lo vamos a ver con cifras, con datos, pero por ejemplo, cuando ustedes van a una comunidad como la comunidad de Torrialba, que está en situación de riesgo, ¿verdad? Y uno hace un sondeo, nos contaba la gente de la UCR, que trabaja en todo el tema de prevención de desastres, no existe un solo medio comunitario, la única forma de comunicación es el perifoneo, es decir, no existe un medio que le da a la comunidad la posibilidad de saber dónde hay agua, dónde resguardarse, dónde hay lugares para ponerse a salvo, ¿verdad? Y este tipo de información es una información que no pasa por la lógica del rating, que no pasa por la lógica de los anuncios, es una información de servicio que la gente requiere y para la cual sería muy importante que existieran emisoras comunitarias, como es el caso de casi todos los países del mundo. Y hay que aclarar que Costa Rica es uno de los pocos países, sino que el único en el mundo, que no tiene una legislación para definir el uso del espectro y radiodifusión y televisión, digamos, definido. ¿Verdad? En Canadá, por ejemplo, desde 1969 ya está establecido por ley la creación de medios de servicio público. En Australia, donde también revisamos ese documento, digamos, de la ley de Australia, desde el 75 está establecido, desde 1975, que por cada 40 mil habitantes hay una emisora comunitaria. Entonces, no sólo hay un modelo que desaprovecha todas las oportunidades culturales y educativas que tenemos, sino también hay muy poca producción nacional, muy escasa y muy escasa pauta de la música nacional. Nosotros, como hemos trabajado con el sector, sabemos que ellos han contabilizado y más o menos uno puede plantear que el 3,5% de la música que se pauta es nacional, 3,5 de un 100%, ¿verdad? Cuando hay muchos, muchos grupos que están en auge y que además plantean que cada vez que se acercan a una emisora, les cobran por poner su música. Es decir, lo que usted escucha en la radio, no es lo que se produce en el país, es lo que las disqueras ponen en las listas de rating y es lo que alguien paga para que usted escuche, ¿verdad? Y esto deviene evidentemente en una ausencia de pluralismo y diversidad que tiene que ver con un modelo de democracia, donde se debe asegurar la mayor diversidad de voces posible. Bueno y para ponerlo en números claros, por ejemplo este es el uso que se hace de las concesiones de AM y FM sumadas de Costa Rica, 72,2% se utilizan para fines comerciales, vean que es la enorme mayoría, ¿verdad? de las concesiones, el 17,6% se usan con fines religiosos, quisimos separar este grupo porque pues no todas las emisoras religiosas son iguales, ni todas no son comerciales o son culturales, ¿verdad? O sea, preferimos separarlo para que se viera como un grupo aparte. Solamente el 7,4% de los medios de Costa Rica en AM y FM son de uso público, a saber las tres frecuencias de la Universidad de Costa Rica, las dos que tiene el SINARTE en AM y FM y las dos frecuencias del Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica, el ICER, que tiene 15 emisoras en todo el país, pero que no hay una forma de garantizar que estén al servicio de la comunidad. O sea, si alguien considera en Upala que esa emisora de radio no le está sirviendo a los intereses de la comunidad, no hay un mecanismo legal para que eso se reclame. Ya con sólo eso, no pueden ser consideradas emisoras comunitarias porque no hay una forma de que la comunidad se empodere de ellas realmente. Y son 15 emisoras las del ICER, pero por región usted sólo puede captar una. Y algo importante del modelo del ICER es que es la única experiencia donde se comparten frecuencias para emisoras, es decir, tienen frecuencia que sería como el canal donde uno tiende la ropa y segmentos de tendido que son, digamos, cada una de las emisoras para cada una de las comunidades, pero no están definidas como emisoras comunitarias, es decir, la programación responde a una lógica definida en San José, y que además está planteada esencialmente para hacer radiodifusión educativa, es decir, tienen muy claramente establecido para qué existen. En cuanto al uso de concesiones en AM, como les comentábamos, casi el 60% de las emisoras de AM repiten contenido. Entonces uno dice, bueno y cuando la UNED pide su frecuencia, no es el caso de AM, sino de FM, porque nuestra frecuencia asignada por ley desde el 2008 es FM, nos dicen, no, es que no hay frecuencias disponibles, de manera oficial y sistemática. También por otro lado, desde dónde se transmite las frecuencias de FM, como planteábamos al inicio, la ausencia de esa visión de país como totalidad, el 88% de la información que se produce, se produce en el gran área metropolitana, es decir, que las pocas comunidades que reciben, luego vamos a ver mapas, hay comunidades que sólo reciben el 10% de la oferta de transmisión total, tienen una cobertura casi nula y no sólo reciben pocas frecuencias, sino que el 88% de estas frecuencias transmite desde el gran área metropolitana, sobre temas que nos interesan a nosotros, entonces nosotros siempre decimos qué le interesa a alguien que está en los chiles, que se inundó la rotonda de San Pedro o que, digamos, los ciudadanos de San José están teniendo X o Y situación, le interesa, pero también le interesa qué pasa en su propia comunidad y no existe un solo medio comunitario para poder saber o poder comunicarse, digamos, de manera más cercana y cotidiana. Tal vez un PAI que había quedado en el camino y es importantísimo, en el caso de la concentración de frecuencias en FM, tenemos a siete grupos empresariales concentrando el 60% de las frecuencias y lo más preocupante, es un porcentaje ya preocupante per se, pero lo peor es si lo comparamos con lo que había hace algunos años, donde ese mismo 58% se lo repartían 12, 13 empresas, ahora son siete. Y qué va a pasar si esa tendencia continúa al mismo ritmo, en pocos años vamos a tener dos empresas manejando todo el espectro, entonces creo que es una situación bastante preocupante. Y también otro tema muy preocupante es el de la televisión, que está aún más concentrada que la radio y donde hay una preocupación importantísima en este momento. Bueno, básicamente el uso de las concesiones de televisión, vean que los porcentajes se parecen, el 78% es comercial, bueno es aún más, el 17% es religioso y solamente ese pedacito que falta allí, que es como el 5% se utiliza para fines públicos, o sea, saber el canal 15 y el canal 13, se acabó, ¿verdad? Y hay una concentración enorme en pocas manos y veamos el caso, digamos más fuerte que es el de la empresa Repretel, que en las frecuencias de VHF posee el 71,4% de las frecuencias, el VHF son los canales que van del 2 al 13 y son los que tienen mejor cobertura, entonces tradicionalmente en todos los países son los canales que la gente ve más, ¿verdad? Y entonces tenemos incluso que la mitad de los noticieros de televisión los produce una única empresa, ¿verdad? Y qué va a pasar si esa concentración sigue, si por ejemplo se cumple la compra de Canal 9 por parte de esta empresa que está en camino, según sabemos, ¿verdad? Entonces hay que preguntarnos cómo nos vamos a informar y vean lo que está pasando en países donde esas concentraciones ya se han dado, hoy renunció el presidente de Guatemala, ¿verdad? En Guatemala hay una concentración de medios de todos los canales en manos de una empresa, ¿verdad? Y no queremos que eso llegue a Costa Rica. El proceso de concentración transnacional, tal vez en las preguntas lo podemos profundizar, porque hemos hecho comparaciones de cuántas concesiones tiene Alba Visión, ¿verdad? Que es este mismo consorcio empresarial en los diferentes países, ¿cuál es el caso de Nicaragua? Por ejemplo, donde son dueños de la mitad de todos los canales de radio y televisión, ¿verdad? Cuando nosotros iniciamos este proceso, la SUTEL hace público un informe, que esto fue en febrero del año pasado, donde efectivamente, digamos, estas cifras, estos datos que nosotros les estamos dando, salen, digamos, avalados por todo el proceso de ordenamiento, de reflexión y de investigación que la misma SUTEL empezó a hacer a raíz de las peticiones de la Procuraduría al gobierno de hacer un proyecto de ley. Y ahí se determina que el 70% de los canales de televisión no cubren ni la mitad del territorio nacional, que un tercio de los canales no cumple, digamos, con el 10% de su obligación de cobertura territorial, que hay 13 canales de televisión abierta que no están en operación, y vuelvo a recordar, digamos, si a la UNED se le niega un canal de televisión, a qué comunidad o a qué grupo ciudadano o a qué grupo empresario que no pase por la mediación privada de pago, ¿verdad? Se le va a otorgar de manera legal una frecuencia, ¿verdad? Dos terceras partes de las radios no cumplen con sus obligaciones de cobertura y más del 90% de las emisoras de radio no cubren ni la mitad del territorio nacional. Es decir, que estos concesionarios no sólo no pagan por la concesión, sino que transmiten en las áreas que les sea rentable, ¿verdad? Y ahí claramente se puede plantear el modelo de medios diversos que está planteando la propuesta que nosotros les traemos hoy, donde tiene que haber frecuencias para medios, ¿verdad? Que estén en zonas donde sea rentable o no, pero que las comunidades necesitan el servicio. Sí, vean por ejemplo en ese estudio de cobertura de televisión, el área que más cobertura tiene de televisión, que es el Valle Central, solamente está en uso el 29,52% del espectro en la práctica, ¿verdad? Y en la región que está peor, Guanacaste, 9,59%. Oigan qué tristeza lo que es, nosotros hacemos pruebas de campo todo el tiempo y algunos que han andado en gira nos han visto. Cuando hacemos las pruebas de campo, entran 4, 5, 6 canales en regiones como Guanacaste y el resto del espectro vacío. Y entidades como la UNED necesitando, urgiendo un canal para la educación y la cultura no hay cobertura en el país y no hay campo, ¿verdad? Entonces, cuando uno ve estas ilógicas, ¿verdad? En el caso de radio, el Valle Central que es donde más cobertura hay, solamente el 41,58% de las concesiones cubren el área que tiene que cubrir. Y la región que está peor es igualmente Guanacaste con un 17% de cobertura. Huetara Atlántica, 10%. Ah, mira, Huetara Atlántica sí, está peor aún, 10% en Limón, sí. Bueno, entonces, ¿cuál es la propuesta de este proyecto de ley que nosotros les mandamos? Está estructurado, tiene seis capítulos, ¿verdad? En el primero están las disposiciones generales, aquí es donde una ley define para qué existe, cuál es su ámbito de regulación, ¿verdad? Esta fue una discusión que hicimos profunda, ¿verdad? ¿En quién nos íbamos a meter y en quién no? Esta radio sólo cubre el tema de radio y televisión gratuita y abierta, no se mete con cableras y no se mete con otras modalidades, ¿verdad? De uso del espectro, como ya está establecido en la Ley General de Telecomunicaciones. En el segundo capítulo está el marco institucional, ¿verdad? En el tercero, el uso y aprovechamiento del espectro y realización de actividades de radiodifusión en el cuarto, incentivos y promoción de la radiodifusión comunitaria y cultural, obligaciones éticas y sociales de la radiodifusión en el quinto y en el sexto, las disposiciones finales. Bueno, hay varios artículos en el caso del capítulo uno, el primer artículo que tenemos es los alcances de la ley, ya lo hablábamos, hasta dónde llega la ley, el segundo son los principios rectores, que son los diez principios, los diez derechos humanos que defiende este proyecto de ley y las definiciones, es muy importante definir muy bien todos los aspectos técnicos, porque ustedes saben cómo son los abogados, ¿verdad? Si la definición no está bien hecha, se salen por un lado o por el otro, entonces hay una definición muy concienzuda en este tema. En el caso de los principios rectores, el primero y el cuerpo de todo el proyecto de ley es el derecho humano a la comunicación, es un derecho ya reconocido alrededor del mundo y es el derecho de todas las personas, no sólo de expresarse libremente, de ese que llaman el derecho al berreo en Facebook, ¿verdad? Que a veces creemos que hasta ahí llega la libertad de expresión, no, es también, si nosotros queremos colocar un tema en los medios de comunicación, tenemos que tener derecho a acceder a esos medios y que mucha gente lo escuche también, ¿verdad? Entonces ese es el derecho humano a la comunicación, el bien de la nación, el espectro de radio y televisión es un bien de la nación y no de los empresarios que han adquirido esos derechos únicamente. Esta es una actividad de interés público prevalente, es necesario que haya pluralidad de medios y voces, entre más diversos sean los canales y emisoras, más democracia va a haber. Un uso eficiente de recursos escasos, ya le decíamos que caben pocos canales y pocas emisoras y tenemos que aprovechar eso que tenemos. La libertad de expresión e información, libertad editorial, nadie se va a meter con lo que dicen los medios de comunicación, ni los va a restringir, ni de ninguna forma. Lo que hay que hacer es garantizar que haya muchos medios, ¿verdad? La independencia de los medios de comunicación, incluso que un medio público como el SINAR, por ejemplo, sea independiente editorialmente del Estado, tal como sucede con la BBC en Inglaterra, por ejemplo. Aunque el Estado le paga, tiene autonomía. Una prohibición de censura previa, diversidad cultural, equidad social, justicia territorial, lo que hablábamos, que haya emisoras en todas partes del país, la participación ciudadana y el impulso a la producción nacional, además que esto está generando un enorme desempleo. Si no generamos opciones de empleo, los artistas, productores, comunicadores, etcétera, van a seguir sin trabajo. En el segundo capítulo está todo lo relacionado con el marco institucional y esto es súper importante, porque hoy en día lo que nosotros encontramos es que no hay claridad de roles y funciones, obviamente en el 54 no existía la SUTEL ni el MISIT, ¿verdad? Entonces, no está establecido que le toca a cada una de estas instancias y por eso se pasan la bola, ¿verdad? Uno pregunta, ¿a quién le compete? Por ejemplo, ver cuáles frecuencias están transmitiendo o no, cuáles concesiones han sido pagadas o no, y ninguna de las instancias tiene la función definida. Entonces, en estos artículos del 5 al 9, están toda la rectoría competencias y funciones, pero no sólo del MISIT y la SUTEL, ¿verdad? Que tienen la rectoría, la planificación, asignación, adjudicación y demás, y la SUTEL, control y seguimiento técnico, sino que creamos un órgano y esto es muy importante, porque cuando hablamos con experiencias de países que tienen leyes aprobadas recientemente, las ganancias a las democracias son la creación de órganos colegiados y representativos. Entonces, nosotros creamos en el artículo 9, el Consejo Nacional de Radiodifusión y ¿qué es eso? Es un ente que propone las políticas y las estrategias, ¿verdad? Emite criterios vinculantes sobre la asignación de frecuencias. Por ejemplo, si se liberan 10 frecuencias, ¿cuáles van a ser los criterios para otorgar estas frecuencias? En la ley está establecido porcentaje de distribución, que los vamos a ver, pero también, ¿qué es prioritario? Por ejemplo, una frecuencia para una comunidad que tiene 10% de cobertura y que está en una situación de riesgo, o otra comunidad que tiene organizado ya un sistema para poder producir, o una institución, o un empresario. Entonces, este Consejo Nacional de Radiodifusión, que está conformado por una diversidad de actores, ¿verdad? Del Ministerio de Ciencia y Tecnología, del Ministerio de Educación, de CONARE, donde también las universidades pedimos un espacio para estar en estos procesos de toma de decisión, personas de los sectores alternativos y comunitarios, representantes de la sociedad civil. ¿Y por qué este órgano es importante? Porque tradicionalmente, quienes han tomado todas las decisiones sobre cómo se entregan concesiones o sobre cómo se cobran los cánones, inicialmente eran los gobernantes de turno que le entregaban a una persona conocida, a un amigo, a quien quería invertir la concesión, y actualmente son los concesionarios privados quienes definen, y eso ha sido una práctica, por ejemplo, para el proceso de digitalización de la radio, pedimos un espacio para la comisión, nos dijeron, no, no hay espacio. ¿Verdad? Para el de la televisión, la UCR tiene un espacio porque peleó muchísimo, pero si no convocan a cuatro cámaras y al ministro, ¿verdad? Y se toman decisiones en las cuales la ciudadanía tiene que estar representada, y además alguien tiene que salvaguardar esos intereses, y eso es lo que nosotros decimos desde el movimiento, este movimiento le garantiza a la ciudadanía que nosotros no tenemos intereses, digamos, particulares, no somos representantes de ningún consorcio empresarial, no somos más que representantes de la institucionalidad pública, de las universidades del país y sobre todo quienes estamos velando porque cualquier ley que se apruebe en este país tenga unos mínimos no negociables, que son los mínimos que un país democrático y coherente con todos esos acuerdos debería tener. Sí, además, bueno, viene el capítulo 3, que es técnicamente el más denso de todos, ¿verdad? Es sobre el uso y aprovechamiento del espectro, en el artículo 11 lo define como un bien público que debe administrarse con un criterio de interés público, mucha gente… o sea, eso no significa que es que el Estado hace lo que le da la gana con el espectro, sino que tiene que hacerse pensando en el bien de toda la nación costarricense, ¿verdad? Esto también es una definición hecha por la Relatoría de la Libertad de Expresión de la OEA, todos los tratados internacionales dicen lo mismo, ¿verdad? En los artículos 14, 15 y 17 se dan las circunstancias y mecanismos para la reasignación de frecuencias, por ejemplo, ahora que pasemos a la televisión digital, un canal de televisión que transmite, qué sé yo, pongámosle canal 28 para no nombrar a nadie, a ninguna empresa, digamos que canal 28 sea 28 en San José, pero en San Carlos es canal 15 y en Guanacaste es canal 16. Cuando pase a la televisión digital, él puede usar el 28 en todo el país, qué pasa con el 15 y el 16, ¿verdad? Si todo sigue como ahora, ese pasa a tener tres canales y cada uno de esos tres canales le caben siete señales nuevas, es justo que todo eso le pase a la misma persona o lo tenemos que distribuir diferente, ¿verdad? Entonces todos esos criterios se definen. Las posibilidades de reasignación parcial o compartida de frecuencias, ya por ejemplo esta lucha logró que el gobierno en el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias incluyera que si una frecuencia no se está usando en San Carlos, se le puede asignar a otra persona, pero lo está asignando por un decreto ejecutivo, si cambia al gobierno y al gobierno entrante no le interesa, puede quitar esa restricción, ¿verdad? Entonces eso tiene que estar definido por ley. Bien, el artículo 16 que es uno de los más importantes porque tiene que ver con la reserva del espectro, aquí está planteado un modelo específico para Costa Rica, ¿verdad? Que estamos nosotros proponiendo, qué hacer con esas frecuencias que se recuperan. Y lo que planteamos es que el 50% se mantenga para producción comercial, 30 para emisoras comunitarias y 20 para frecuencias de servicio público. Ahora ustedes dirán, ¿de dónde sacan esos porcentajes? Porque por ejemplo en Argentina dijeron arbitrario, aquí 33, 33, 33 para cada fin, ¿verdad? O en Holanda, el 25% de las frecuencias es la única franja que se puede usar para medios comerciales, o sea el 70 y tantos que resta, es para educativas, comunitarias, participativas, informativas, ¿verdad? Nosotros planteamos esta distribución basada en un estudio de cuál es el uso real, es decir, de todas las frecuencias que en este momento están en uso, ¿verdad? Que tienen producción, más o menos el 50% son comerciales. Entonces, lo que estamos planteando es con recuperación del otro 50% que no se está usando de manera eficiente, ¿verdad? ¿Cómo redistribuirlo? Entonces, planteamos esta distribución del 30 para comunitarias y 20 para servicio público. La UNED sería, por ejemplo, una productora de un medio de servicio público si fuera de radio o de televisión. En el artículo 18, define qué es el acaparamiento de frecuencias y lo prohíbe. Tenemos que tener claro que, por ejemplo, ya que hay una empresa que tiene 15 canales de televisión, 15 frecuencias de televisión, de las cuales está usando 5, pero tiene el potencial para tener 15. Entonces, hay otra que tiene 8, otra que tiene 7, etcétera, ¿verdad? Entonces, ya esta ley define que más de 3 frecuencias principales en televisión es concentración de medios. Incluso, es un número conservador si lo comparamos con, digamos, por ejemplo, Inglaterra define que se puede tener 1, Estados Unidos habla de 2, ¿verdad? Aquí estamos hablando de 3. Más de 4 frecuencias en radio y en FM y más de 5 en AM. Esto es un criterio que la misma SUTEL definió que era lo aceptable en concentración mediática. Nosotros le pedimos a la Relatoría de Naciones Unidas que hicieran un pronunciamiento para definir lo que es acaparamiento, concentración, porque este problema no es un problema sólo de Costa Rica, sino que es un problema de la región, ¿verdad? Imagínense ustedes en lo que consiste la concentración mediática regional, donde un señor produce en un laboratorio, una telenovela y la pone en Nicaragua, en Guatemala, en Panamá, en Colombia, ¿verdad? Hasta la Patagonia, ¿verdad? Le mete anuncios y eso es lo que se consume de manera masiva y lo transmite no por un canal, sino por tres canales a diferentes horarios, ¿verdad? Eso reduce la posibilidad de la ciudadanía de escoger lo que quiere ver. Y Sebas mencionaba, por ejemplo, las opciones de información. En este país existen tres opciones para informarse únicamente, ¿verdad? Eso no es pluralidad ni democracia. Entonces, sobre el tema del uso y aprovechamiento, de los artículos 19 al 23, se definen las modalidades de radiodifusión y se crea legalmente la televisión pública y comunitaria y la radio pública y comunitaria. Y en el artículo 21, que sobre este nos preguntan muchísimo, porque la gente como que no se la cree que pueda existir una radiodifusión comunitaria, ¿verdad? Sonora y televisiva. ¿Cuáles son los requerimientos para establecer una de estas emisoras? ¿Verdad? ¿A quién se le va a dar? Por ejemplo, en una reunión nos decían, ah bueno, entonces ahora los apresistas pueden tener su propia frecuencia, ¿verdad? Y aquí es muy importante establecer que en las definiciones, en este proyecto de ley, está establecido la noción de comunidad, no sólo como comunidad geográfica, por ejemplo, la gente que vive en la zona indígena, ¿verdad? Sino la comunidad de sentido, es decir, cómo estos indígenas se sienten una comunidad y puede ser que requieran una emisora no sólo para su región, sino para otras regiones de comunidades indígenas. O la comunidad de estudiantes o de jóvenes o de personas no videntes, o la comunidad de personas relacionadas con los temas ambientales, ¿verdad? Entonces tiene que ver como con una identidad cultural y con una identidad geográfica. Y eso a la gente le parece muy abstracto, pero cuando ustedes leen el artículo 21, se dan cuenta de cuáles son los requerimientos para pedir una frecuencia y cuáles son los criterios de asignación. Es decir, estas frecuencias comunitarias tienen que tener una programación de mayor del 60% relacionada con los intereses de esa comunidad, no es que se va así, yo vamos a decir, uy, denos una frecuencia, que vamos a hacer un programa para, no sé, las personas con discapacidad. No, es que se le otorga una frecuencia a personas con discapacidad, si el 60% de la programación está relacionada con sus intereses y los órganos de toma de decisión sobre la producción también son representativos, ¿verdad? Por otro lado, estas, digamos, concesiones se pueden otorgar a personas jurídicas constituidas como asociaciones, fundaciones, cooperativas, sin fines de lucro. Y aquí hay algo muy importante que está establecido en este proyecto de ley y es que nosotros planteamos que las emisoras comunitarias pueden cobrar por publicidad y que el 5% de la institucionalidad debe pautar en estas emisoras, es decir, van a recibir recursos, además hay otra serie de acciones afirmativas que tal vez nos dé chance de contarles, como por ejemplo, acceso a crédito, exoneración de impuestos, no pago del canon, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es la diferencia entre una emisora comercial y una comunitaria? La gran diferencia es que una emisora comunitaria tiene que reinvertir lo que gana en el proyecto de comunicación y una emisora comercial va a lucrar y eso es algo lícito y válido, pero entonces si usted lucra del uso del espectro, tiene que pagar un canon por el uso. Y luego les vamos a explicar cómo se va a calcular eso. Sí, también entre los artículos 24 y 35 se establece una regulación sobre la radiodifusión digital. O sea, recuerden que en dos años la televisión, como la conocemos, se va a apagar. O sea, en diciembre de 2017 vamos a encender el tele y lo vamos a hacer hormiguitas desde el canal 2 hasta el 69, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar con ese salto a la televisión digital? En eso que les decía hace un rato, en donde hoy cabe un canal van a caber hasta 7, dependiendo de la forma en que se haga la distribución. ¿Qué va a pasar con esos 7 canales? Hay opción, por ejemplo, con la televisión digital de que tengamos un sistema de alerta de emergencias, que nos diga si viene un tsunami, si hay un terremoto, etcétera, y nos dé información. Pero si no hay una obligación de que los canales metan esa información en su transmisor, ellos van a decir, ay, yo por qué voy a gastar en eso. Hay posibilidad de que los noticieros, programas de televisión, tengan traducción del ESCO en tiempo real digital. Y si son chiquitos, pueden poner una ranita que le traduzca el ESCO, por ejemplo. Pero si no obligamos a los canales a invertir en esas capacidades, no lo van a hacer, ¿verdad? Entonces, es muy importante que se regule en favor de todos y todas, aprovechando toda la tecnología nueva que vamos a tener. Bien, en el capítulo 3 está también el tema de uso y aprovechamiento. En el 36 se establece la potestad administradora del Estado, digamos esto es como redundante, pero ya está establecido en la Constitución, en el artículo 121, que el Estado tiene la obligación de velar por el buen uso de estos recursos de maniales. Pero esta ley está imbricada, relacionada con otras leyes que refieren al tema. Es decir, así se construye una ley y ha sido muy rico el proceso de aprender a hacer, en conjunto con expertos en diversas áreas, digamos, cómo concretar. O sea, cómo pasar de la hablada a lo práctico y cómo pasar de lo práctico a lo viable y a lo institucionalmente y constitucionalmente viable. Entonces, estos artículos, digamos, que retoman aspectos del 38 y 39, es el que tienen los concursos públicos, ¿verdad? Existen diferentes modalidades de concurso, hay concursos abreviados, hay concursos más rápidos y el concurso básicamente es público y se participa con un proyecto de comunicación, ¿verdad? No como es hoy en día, hoy en día si usted quiere una frecuencia tiene que pagarle a un señor y convencerlo de que se la venda a usted. En el caso de Radio María, por ejemplo, se vendió en 150 millones de colones el uso de la concesión y eso fue una transacción privada de un hombre que le dijo a otro, ¿verdad? Una empresa que le dijo a otra, tome aquí está la plata, guárdesela. El Estado, lo único que recibió fue una notificación, ¿verdad? En el mejor de los casos, hay por ejemplo, juicios puestos en todo el sistema, digamos, de jurisprudencia está establecido, donde un hombre demanda a otro porque le pagó 700 mil dólares en lugar de 900 mil dólares, ¿verdad? Lo está acusando por ese faltante de pago, por el uso de una concesión. O sea, vean cómo esto es un mercado donde se transacciona de manera totalmente a la libre, un recurso que es nuestro y que tiene que estar regulado y que tiene que estar administrado por el Estado. En el 40 están los plazos, ¿verdad? De vigencia de las concesiones y la posibilidad de una prórroga una única vez. Ahora, la gente nos dice, bueno, entonces los medios tradicionales, como Canal 7 que acaba de cumplir 50 años, ¿qué pasa? Un medio que tenga una concesión, que pida una prórroga y quiere volver a tener, digamos, la concesión tiene que volver a participar y esos son mecanismos para que el Estado diga, ok, está cumpliendo con la cobertura territorial, está cumpliendo con lo que fue creado. Digamos, en los últimos artículos hay sanciones, ¿verdad? Y hay diferentes maneras de quitar una concesión por diversas razones, muy pocas, pero por ejemplo, si yo pido una concesión para un medio comunitario y lo uso para comercial, esa es una razón para que el Estado recupere la frecuencia y la vuelva a asignar. Bueno, se crea en el artículo 46 un canon anual para la explotación con fines de lucro de la radio y la televisión y el cálculo es idéntico, o el método del cálculo es idéntico al que actualmente se usa para las telecomunicaciones. ¿Por qué utilizamos ese cálculo? Porque ya es un cálculo que está vigente en la ley actual y ya pasó por todo ese temible filtro de la sala cuarta, o sea, ya no le pueden meter un sala cuartazo para volárselo. Y con ese cálculo ya el ICE paga más de mil quinientos millones de dólares al año, por el uso de sus frecuencias, entonces bueno, ahora lo vamos a aplicar a las frecuencias que están siendo usadas para el lucro en el caso de la radio y la televisión. No digo que ese sea el monto, digo que va a haber un cálculo y ya sabemos que ese cálculo ha llevado a ese monto en el caso del ICE, que las usa para telefonía. Bueno, en televisión se va a hacer un cálculo similar, eso lo hace la Arecep y las autoridades de la SUTEL también y pues se define un canon específico para las ganancias, la cobertura, etcétera, de cada medio de comunicación que está actualmente operando. Y en el artículo 47 se dice qué se va a hacer con esa plata que se recoge, ¿verdad? El 40% de esa plata le va a la SUTEL, ¿por qué a la SUTEL? La SUTEL tiene que estar regulando que el espectro se use bien, que la gente no interfiera al vecino, que cubran lo que tienen que cubrir. Ahora, por ejemplo, si a mí tal emisora me cae mal, le pago a un chavalo para que le ponga una zapata, que es un transmisor que le interfiere la señal y nadie regula eso, ¿verdad? Ese tipo de cosas tienen que acabarse, pero sólo si la SUTEL tiene plata las puede hacer. El 10% le va al MISIT y el 10% le va a fortalecer las emisoras del ICER, pero en vez de que esa plata se vaya al ICER de aquí, de Lourdes de Montes de Oca, se va a ir a las juntas directivas de las radios, para que puedan fortalecer sus emisoras, pero además esas emisoras pasan a ser emisoras comunitarias, entonces ya van a tener regulación que hoy no tienen, ¿verdad? Y el 40% apoyar el desarrollo de nuevas emisoras y canales comunitarios y culturales. Del 49 al 52 es donde se declara el interés público de la radiodifusión comunitaria y cultural, donde está esto que yo les venía planteando, acceso a crédito, el porcentaje de pauta, un fondo para la promoción de la radiodifusión, ¿verdad? Es interesante estos capítulos. Sí, también el 55, 56, 57 y 58, la obligatoriedad al respeto a los derechos humanos, la obligación de ceder el espacio al Estado para asuntos de interés público, educación, cultura, ciencia, salud. Por ejemplo, si ahora el Ministerio de Salud quiere hacer una campaña de prevención del dengue, tiene que pagarle millones a los canales de televisión para ponerlo, ¿por qué? Si el espectro es del Estado, ¿verdad? Apoyo a la producción nacional, un mínimo de un 40% de producción nacional, ahora eso no va a entrar de bombazo, ¿verdad? El Consejo de la Radiodifusión le va a dar dando un cumplimiento paulatino hasta que se llegue al 40% y si no se cumple, se hace un canje con otros países de la región latinoamericana de usted pone producción tica, pero yo pongo colombiana o ecuatoriana o cualquiera que sea el país. Y una garantía de accesibilidad para personas con discapacidad también. Bueno y para terminar de contarles cómo es el documento en su totalidad, los artículos 61 y 62, es donde están las sanciones, las infracciones y todo esto que veníamos comentando. Entonces, este proyecto de ley, ¿verdad? Está totalmente amarrado, es decir, nada de lo que nosotros estamos diciendo no tiene un mecanismo de acción y de cómo se concreta, digamos de cómo se mide, de cuál es el procedimiento, cuáles son los requerimientos. Entonces, contiene este documento, esos mínimos no negociables, la reserva del espectro, la definición de las diversidades, digamos de modelos de producción, construcción, los mecanismos de acción afirmativa para la creación de nuevos medios y esto es muy importante, este proyecto lo que plantea es utilizar lo que no se está utilizando bien, ¿verdad? Recuperar lo que no se está utilizando y sobre todo garantizarle a la ciudadanía un uso más eficiente de este recurso que es estratégico y escaso. ¿Por qué estratégico y escaso? Porque es finito, es limitado, pero estratégico no sólo porque los medios de comunicación producen dinero por la pauta que cobran y el canon que no pagan, sino que los medios de comunicación definen las agendas mediáticas, definen los grupos que representan a la sociedad, por ejemplo en el caso de Guatemala son los medios de comunicación quienes deciden, ¿verdad? Es este consorcio empresarial uno, el que decide quién es el presidente, quiénes son sus ministros, ¿verdad? Esto es un tema de representatividad, este es un tema también de, por ejemplo, muy interesante cuando uno ve lo que hace la gente, ¿verdad? A través de los medios, por ejemplo, médicos que tienen programas, ¿verdad? El negocio no está tanto en la pauta, ¿verdad? Que se pone en su espacio, el negocio está en que la gente ve y va al consultorio, ¿verdad? Tienen muchísimo poder y en ese sentido solo un movimiento, ¿verdad? Planteándose un proyecto de ley por iniciativa popular y esto es claro que ustedes más o menos lo han escuchado porque están cerca de nosotros aquí en la UNED, pero tenemos que recoger un 5% de firmas del padrón electoral, son 154 mil firmas para poder llevarlo a la Asamblea, pero este proyecto le garantiza a la ciudadanía una discusión desde la perspectiva de los derechos humanos, ¿verdad? una discusión que se tiene que dar en un plazo máximo de dos años, porque así es como está establecido para los proyectos de iniciativa popular. Sí, entonces es importantísimo, de verdad, que nos puedan apoyar con recolección de firmas, ojalá firmando ustedes también, que lo puedan llevar a su familia, etcétera, ¿verdad? Y que podamos contarle a la gente lo que está pasando. Realmente la concentración mediática de Costa Rica es muy, muy preocupante, o sea, cuando uno le dice a alguien que el 71% de las frecuencias de televisión de VHF le pertenece en una sola empresa, a la gente que es experta en este tema a nivel internacional se le paran los pelos realmente. O sea, es una preocupación enorme y si no hacemos un cambio ahora, pronto vamos a ver ya una manipulación mediática demasiado fuerte y va a ser muy difícil generar un cambio, ¿verdad? Entonces está en riesgo la democracia de Costa Rica realmente. Si tienen preguntas o algún tema que quieran que aclaremos, y aquí estamos, si no les invitamos a descargar el proyecto, a descargar la campaña, tenemos una campaña de spots de televisión y de radio también, que se está pautando en varios medios de servicio público y que también está en redes sociales. Por otro lado hay puntos de recolección de firmas, por otro lado la rectoría de la Universidad de Costa Rica declaró este proyecto de ley de interés institucional, fue muy interesante hoy cuando el representante del rector, ¿verdad? habló a favor de este proyecto y tenemos todo un proceso de conseguir, digamos, que los consejos universitarios de todas las universidades se pronuncien porque si las universidades no le respaldan a este proyecto, va a seguir siendo una discusión como al margen y sobre todo con los escasos recursos que tenemos en términos de que tenemos pocos medios para hablar sobre este proyecto, para informar a la ciudadanía y ustedes, me imagino, se habrán dado cuenta que la Cámara Nacional de Radio, por ejemplo, todos los días en sus comentarios dicen cuidado con las firmas, cuidado con este proyecto, es decir, estamos realmente tratando de abrir espacios y así como este espacio donde están ustedes, todos los días, muchas veces al día presentamos el proyecto porque nos parece que no sólo estamos recogiendo firmas, sino estamos construyendo ciudadanía, es decir, ciudadanos conscientes de que hay otra realidad posible, otra radio posible, otra televisión posible y eso es como lo más rico del proceso. Pura vida. Y si quieren más cafecito, afuera ahí. Gracias. 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 Gracias.